La Cooperativa de Productores Orgánicos de la Región Brunca tomó la decisión de no llevar a cabo su tradicional feria este jueves 19 de marzo. Esta actividad se realiza cada semana en el Salón Comunal de Villaligia, en Pérez Celedón. Las razones, según explica, se debe a que el periodo de incubación del virus COVID-19 es de aproximadamente ocho días y que hay casos oficialmente declarados en Pérez Celedón y varios cantones. Asimismo, que el Gobierno declaró emergencia nacional y que como organización tiene la responsabilidad de tomar las previsiones del caso. Por eso, el Consejo de Administración de la Cooperativa tomó la decisión de suspender la venta de productos esta semana con el fin de prevenir y cuidar la salud de las familias de sus clientes y proveedores. Eso sí, indican que esperan que la feria se lleve a cabo el jueves 26 de marzo.